Yo, 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 te vamos a cantar un poco como va la canción Y es como va, me fumo un gran plan Pensamos con Smoking Champ y así es como un gran plan Es azul como el traje de ese polo y de mierda Si listo te quedas sin hierba ¿Quién pinta es una rata pa' las fuerzas del orden? Si la placa pinta y se creen superhombres Hostia en la cabeza, mi colega y más Como cuando escuchas esta prueba complicada Es que la gente no quiera engancha Maderos son fachas Aquí en Madrid nos tramos al pachá Como somos de otra versa Mi flow pesa más De una bañera llena de sangre Más que los colegas de buscachas El mar de lágrimas del hambre Que tiene mi pequeña nargazuela Que me soltan hay que ir más ¡Eh! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!